El Gobierno Nacional, comprometido con el desarrollo humano, educativo y cultural de todos los colombianos, ha enfocado sus esfuerzos en la implementación del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad, Leer es mi Cuento. Con el trabajo conjunto y articulado de los Ministerios de Cultura y Educación, se ha logrado priorizar una mayor cobertura en la ruralidad, el fortalecimiento del enfoque territorial y la inclusión de la oralidad en las acciones de política pública. Para cumplir estos objetivos, se construyó un documento que integra los enfoques, estrategias y metas de los dos sectores, así como el COMPES 4068 del 2021 para la política intersectorial de lectura, escritura, oralidad y bibliotecas escolares, con una inversión aproximada de 489 millones de pesos. También se ha promovido el acceso público a materiales, la formación y acompañamiento a mediadores de lectura, y se han circulado las voces y los textos de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas en diversas iniciativas y colecciones del plan. Por su parte, el sector cultura realizó el fortalecimiento integral de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, con una inversión de más de 25 mil millones de pesos en las 1.553 bibliotecas adscritas, así como la implementación de 600 bibliotecas rurales itinerantes y la vinculación y formación de 1.288 mediadores voluntarios de las comunidades rurales. También se llevó a cabo la asesoría técnica a las 58 redes de bibliotecas públicas, la consolidación de la Red de Ferias del Libro y de la Red Relata de Escritura Creativa. Además, se puso a disposición de la ciudadanía la Biblioteca Digital Familiar y una selección de 7.300 libros electrónicos de la Biblioteca Nacional de Colombia. En el sector educación, se trabajó en el fortalecimiento de las bibliotecas escolares de 2.000 instituciones educativas y en el acompañamiento de los planes territoriales de escritura y oralidad, así como en la formación a más de 12.000 docentes y bibliotecarios escolares y la dotación de 201 salas de lectura para la primera infancia. También se realizó la implementación de la Biblioteca Digital Colombia Aprende, con más de 97.000 descargas, y se dio continuidad al Concurso Nacional de Escritura con más de 45.000 participantes. De esta manera, el Gobierno Nacional le cumple a los colombianos, incidiendo positivamente en el desarrollo integral, a través de la lectura, la escritura y la oralidad, con pertinencia y calidad. Así, seguimos construyendo país. Gobierno de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!